El primer despacho de Entrevista nos acompaña ya el licenciado José Villavicencio, el presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador y es el presidente del Frente Militario de Trabajadores. Gracias por acompañarnos en este diálogo. Muy buenos días. Iniciamos con el... dialogando y formulándole la siguiente pregunta. ¿Qué opinan ustedes con el tema de vestidos que se dan en algunas empresas desde el país? Ante esta emergencia sanitaria que ya llevan más de 20 días en el Ecuador. Pero es necesario mantener este tema de salud. Sin embargo, no hay consecuencia de algunas empresas por la despido de ciertos trabajadores. Buenos días, bienvenido. Un gusto, buenos días. La situación que vive el pueblo ecuatoriano es compleja, no solo en el tema de la emergencia sanitaria, sino sobre la situación que viven los trabajadores del país, que se reflejan en tres elementos muy complicados, muy críticos. Primero, no se ha pagado hasta el día de hoy su remuneración, que la Constitución garantiza ese pago, tanto en el sector público como en el sector privado. Segundo, los despidos. Si bien es cierto, el presidente cuando declaró la emergencia sanitaria estableció que no iban a haber despidos, que se iba a garantizar el derecho al trabajo. Sin embargo, hasta el momento nosotros hemos cuantificado más de 10 mil trabajadores despedidos, tanto en el sector público como en el sector privado, para poner algunos ejemplos. Más de 2 mil maestros despedidos del tema de 140 trabajadores en Confiteca, en casa, en las prolículas, y entonces no se respeta la situación que vive el pueblo ecuatoriano, sobre todo de hoy contar con el empleo. Y tercero, lo otro que todavía es más crítico, que no se está protegiendo la vida de los ecuatorianos que hoy están elaborando en las diferentes instituciones y empresas. Llámese esto médicos, enfermeras, los trabajadores de La Palma, los petroleros, los del agua potable, los eléctricos, que hasta el momento tampoco se les garantiza la protección adecuada. Entonces la situación es crítica y lamentablemente no se respete el derecho al trabajo, el derecho a la estabilidad, y los empresarios están haciendo su agosto en el tiempo de emergencia. Dentro de este marco de la propuesta que el gobierno había mencionado, buscar también que la empresa privada, la banca, los empresarios se sumen a esta emergencia, pongamos todos el hombro, lo están haciendo en el tema de cobros tanto de bancos como de cooperativas. Es evidente de que cuando el presidente llamaba a poner el hombro a los ecuatorianos, solo son unos los que se pone el hombro, y la mayoría es el pueblo ecuatoriano, pero la banca, los grandes grupos económicos, más bien aprovechan la situación emergente para seguir con los despidos, y hoy en la pretensión de reformar el Código del Trabajo. Las viejas aspiraciones de los empresarios quieren hoy aprovecharlas en tiempos de emergencia, por eso diferentes representantes que tienen tanto en el Ministerio del Trabajo como en la Asamblea, hoy están planteando de que se reforme el Código del Trabajo para cumplir sus viejas aspiraciones, contrato de emprendimiento, la flexibilización laboral, el trabajo por horas, eliminar la jubilación patronal, entre otros aspectos. Viejas aspiraciones que lamentablemente hoy, avaladas por el mismo presidente de los ecuatorianos, que dice que va a presentar un proyecto para salvar la dolarización y el empleo. Otro cuento, como el anterior que nos planteó, de que hay que plantear reformas para garantar el empleo, lo que busca es cumplir las viejas aspiraciones de los empresarios. Entonces, cuando ha llamado a arrimar el hombro, es evidente de que no lo está haciendo todo, porque a cambio de que el Banco de Guayaquil o el Banco de Pichincha entrega recursos para la emergencia, a cambio de eso están despidiendo. Entonces, no se puede justificar que por un lado se entregue algunos recursos para el tema de la emergencia, y por otro lado se despida cuando hay que garantar la estabilidad laboral como un derecho fundamental, que lo establecen los convenios internacionales y los derechos humanos. Se nos dice que hay que quedar en casa. Hay que entender de que no todos podemos hacerlo, porque hay quienes de los cinco millones de ecuatorianos, tres millones subsisten a diario. Y entonces, si es que el gobierno está exigiendo que hay que quedarse en casa, debe garantar comida y alimentación, que lamentablemente eso no lo está haciendo, acompañado de la estabilidad laboral, y entonces la situación es bien compleja, y hoy están aprovechando la emergencia para seguir despidiendo, tanto en el sector público como en el sector privado, y otros obligándoles a renunciar a trabajar, estando contagiados como pasa en la ciudad del Guayas, que la situación es más crítica. Estas denuncias tenemos a nivel nacional, y lamentablemente no hay un Ministerio del Trabajo, no hay un Ministro del Trabajo que controle, porque lamentablemente hoy responde a las pretensiones de los empresarios. Si no hay un Ministerio del Trabajo, como usted lo dice, también hay una asamblea donde ustedes pueden presentar sus propuestas, sus alternativas, ante unas nuevas reformas, tanto económicas para defender la dolarización y el tema laboral, ¿ahí van a estar ustedes presentes? ¿Van a presentar algún documento para defender aquello, el tema laboral en el país? Es evidente, ya lo hemos hecho, hemos presentado un documento al Presidente de la República, que ha sido notificado al Ministerio del Trabajo para que se discuta, esperemos que haya respuestas sobre los acuerdos. Recordará usted que antes de, o en medio de la emergencia, se aprobó el 077 y el 080, que ya violenta derechos individuales y colectivos, como en el tema de pactar la remuneración por cuotas, siendo eso de una forma ilegal, obligarles a hacer vacaciones y el trabajo de domingo a domingo. Entonces, ya se le está cumpliendo a través de los acuerdos ministeriales, las pretensiones de los empresarios. Hemos planteado un documento al Defensor del Pueblo para que se verifique y se haga cumplir el pago de la remuneración, que es necesario que se lo haga. Hasta el momento no se paga en el sector público y también en algunas empresas, en el sector privado, y es fundamental. A la par, también hemos presentado en la Asamblea Legislativa, hoy vamos a participar tanto en la Comisión de los Trabajadores como en el Pleno de la Asamblea, denunciando estos elementos. Vamos a presentar una propuesta de análisis de interpretación al 196 del Código del Trabajo, que hoy pretenden aplicar a los empresarios para despedir y no pagar indemnizaciones. Y entonces, estamos trabajando, estamos denunciando, y esperemos de que hoy la Asamblea Legislativa cumpla el rol fundamental, que es legilar y fiscalizar. Hoy creemos de que no es correcto hablar de reformas laborales para vulnerar derechos de los trabajadores, sino lo fundamental es garantizar la medicina, hay que garantizar la comida de los trabajadores, garantizar la vida de los ecuatorianos, que está por encima de cualquier otra pretensión que tengan algunos sectores. Y en ese marco, vamos a exigir a la Asamblea que cumpla ese rol. El país viene arrastrando una crisis económica. A eso hay que poner el tema que pasó ayer con el tema del oleoducto, que también es otro problema. La economía que estaba en tema de recesión, ahorita se sumó el tema del coronavirus. Es decir, lamentablemente para este gobierno, para este año ha sido, o los años que ha venido teniendo el Ecuador, bastantes críticos. Hay que sumar, más no restar, ¿qué pueden hacer ustedes? Mire, es fundamental, de hecho, que hay que sumar. Siempre hemos estado nosotros predispuestos a contribuir, somos los trabajadores solidarios, así lo demostramos en las emergencias cuando hubo el terremoto, para el caso de Manaví y Esmeraldas. Pero hay un aspecto fundamental. Hablamos de recesión económica, se agravó con el tema del COVID-19. Hay un aspecto fundamental que el gobierno debe entender, en la suspensión y la moratoria de la deuda externa. 12 mil millones de dólares se paga a los multilaterales anuales, casi el 50% del presupuesto general del Estado. Y hoy requerimos entonces que el Estado no pague, suspenda esa deuda para poder garantizar salud, alimentación y empleo y educación para el pueblo ecuatoriano. No puede ser posible que se haya pagado los bonos 2020 por más de 320 millones de dólares y hoy no tenga recursos para pagar las remuneraciones. Tiene entonces que el gobierno entender que debe suspenderse para garantizar la entrega del mismo presupuesto para los municipios y los consejos provinciales que hoy les toca cumplir con algunas obligaciones en el tema de la emergencia. Y entonces es fundamental que se haga esta suspensión. Por otro lado, es el momento del que más ha ganado más aporte y entonces ahí están los grandes grupos económicos, más de 400 millones de dólares de ganancias en el 2019, la banca más de 600 millones. Entonces, es el momento de que sí, todos tenemos que contribuir, pero en particular y en especial estos grandes grupos económicos que se han beneficiado de los 12, 13 años de la economía de nuestro país. Entonces, hay medidas alternativas que lamentablemente el gobierno no quiere ejecutarlas. Y cuando dice arrimar el hombro, es a la mayoría del pueblo ecuatoriano. Seguimos con la práctica y la política desde el gobierno de cumplir a los multilaterales y descargar la crisis en las espaldas de la mayoría del pueblo ecuatoriano. ¿Qué se viene entonces al futuro de aquí al Ecuador para el próximo año o al término de este año? Mire, yo creo que hay que reorientar las medidas y las decisiones. Si es que seguimos con la práctica de cumplir al fondo monetario y no pensar en el pueblo ecuatoriano, si es que seguimos con la práctica de beneficiar a los mismos de siempre, esto no va a cambiar, más bien se va a agravar por la situación que ya vive el pueblo ecuatoriano. Y entonces, ¿qué se debe hacer? Es cambiar del modelo económico, cambiar las decisiones, dejar de pagar y invertir en salud, en educación, en empleo y en comida que hoy requiere el pueblo ecuatoriano porque estamos viendo la dificultad que está viviendo el sistema de salud cuando los trabajadores del pueblo ecuatoriano hemos reclamado presupuesto para el sector social tenía que ver con entregar al tema de la salud que hoy estamos viendo las complicaciones y también la incapacidad del gobierno de poder enfrentar esta crisis. Y entonces, hay que cambiar de decisiones, hay que cambiar de rumbo, hay que cambiar de modelo económico y tomar medidas pensando en el pueblo ecuatoriano y entonces, me parece que eso es fundamental y creemos que todavía puede hacerlo el gobierno debe dejar de pensar en los mismos de siempre y pensar en la mayoría del pueblo ecuatoriano aparte de eso, creo que es necesario también recuperar los dineros mal habidos. Se da una sentencia para los que atracaron al pueblo ecuatoriano para los que les robaron los recursos a los ecuatorianos los que violentaron derechos individuales y colectivos de los trabajadores, pero no es suficiente eso. Los ocho años no es suficiente, debe la Fiscalía, la Contraloría y todas las instancias del Estado establecer mecanismos para recuperar los dineros mal habidos por la corrupción que hoy tanto le harían bien al pueblo ecuatoriano. Entonces, hay mucho por hacer si es que empezamos en el país si es que empezamos en la vida de los ecuatorianos. Muy bien, yo quiero agradecer la participación de José Villavicencio el expresidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador y del Frente Unitario de Trabajadores como vicepresidente. Preocupación, existen despidos de ciudadanos, de trabajadores tanto en Guayaquil, en Quito, en las ciudades grandes de empresas tanto en empresas privadas como públicas, así lo ha dicho nuestro invitado y ellos van a tomar acciones no en las calles, sino con documentos tanto al Ministro de lo Laboral, al Presidente de la República y a la Asamblea Nacional. Gracias por acompañar a nuestro invitado. Nos vamos al corte y al regresar continuamos con más invitados en esta mañana. Volvemos tras la pausa.